Trincarlo, trincarlo, cubrimos Cuidado, cuidado Abajo, 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 venga Venga, al todoterreno ya, venga Sube a la ducta, que sube a la ducta Venga, rápido A la ducta, rápido Rápido, que andaba el todoterreno Pasad vosotros ¿Era esa, no? Sí, sí, sí Mochila, no sé Escucha mi Inútil Te lo vuelvo a repetir, mochila ¿Todo bien? Por esto es la parte, yo cubro por abajo Katana Sí Ok Quítate las gafas, pava Si puede ser, sin insultar, mejor Escúchame, pava Cárate la boca, ¿vale? Si no quieres perder los días Espera, espera Mensaje de Kung Fu Ah, de por los japoneses Y es una foto de Ana Listo, listo, listo Ya, 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 ya Y me escribió algo en japonés, a ver Yudomo, yo chidomo Hora, yo chiduaro Y no moreo Russo No jacobo Vamos a jugar un juego Yo Vamos a jugar un juego ¿Vale? Vale El juego consiste en lo siguiente ¿Qué consiste? Desde que habéis llegado A esta mismísima puta ciudad Habéis pisado nuestro restaurante En el momento en el que habéis pisado el suelo De nuestro restaurante Ya teníais a gente detrás vuestra Sé con quién os movéis Y sé Con quién andáis Qué negocios tocáis ¿Qué quiere decir eso? Que como te encuentre Una sola mentira En esa boca chancla que tienes Te corto los dos tobillos Te lo juro por Putin O por quien coño creas Voy a hacer preguntas Como sepa que me mientes en alguna Tú misma te vas a cortar Tus propios tobillos Los tendones Te los voy a cortar Después le voy a mandar una foto a Boris Porque parece que está bastante preocupado por ti Porque para ser una mochila parece que te importa bastante Le importas mejor dicho ¿Lo entiendes? Te va a encontrar a ti desangrada Y con los tendones dentro de tu chaqueta Así que vamos a hablar como personas adultas ¿Cuántos años tienes? 24 Bien ¿De qué se encarga Boris? En vuestra agrupación En vuestra agrupación Él habla con mucha gente Manda apetitos Básicamente es el rezo ¿Qué es lo que tiene de fondo? ¿Qué color de pared? ¿Qué es lo que sea? Fondo ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? El reflejo Es que son los de ve Vale En el retrovisor se ve tierra En el retrovisor se ve césped O sea es montaña Es montaña Tierra sea montaña Es montaña Montaña De cerca de donde estamos nosotros Vale Ya sé dónde está seguramente Se ve césped O sea no es ciudad Y reflejo se ve como Como el cielo O sea no hay edificios Vale De rodillas Esto es un buen sitio Para morir ¿verdad? Buen lugar Tienes aceptada la muerte Si no queda otro remedio Siempre hay otro remedio Con ampla colera Tú no Katana Tú misma lo has dicho Sois gente de negocio Nosotros también La gente que se dedica A los negocios Tiene cerebro Eres un pandillero básico Que lo que quiere es saber Quien la tiene más grande O vas a utilizar Es el cerebro Obviamente utilizaré el cerebro Bien Me gusta Vamos a utilizar el cerebro Entonces Creo que tienes unos zapatos Muy bonitos Así que tienes buen gusto Por lo que veo Las personas que tienen buen gusto Y utilizan el cerebro Digamos que se mueven Con un grupo de gente Digamos un poquito más elitista No se mueven con pandilleros Etc Así que creo que hay un poco de ¿Cómo? Cuando salga el sol Pueden venir los bañistas Habría que moverse O acabamos rápido con esto Tengo fotos vuestras Con pandilleros De barrios Etc Entonces ¿Me vas a ir diciendo Los motivos Que estéis haciendo O empezamos a sacarte Las cosas ya hostias? No tengo ningún problema Me da igual que seas una mujer Un hombre o un mono Te quito las tripas Igual como si fueras Un perro o un gato Bien Háblame sobre La gente de la fuente Y como me vuelvas a preguntar ¿Quiénes son? Te meto la primera hostia La gente de la fuente Le solemos mandar trabajo De De robar Para conseguir recursos Nosotros Trabajadores Dime los nombres De los trabajadores ¿De Arcade? ¿O de dónde? De la Arcade Booker Dre Mateo Jacob Lara Mikey Ashley Y Creo que ya está ¿Qué horario tienen De trabajo Esa gente Por allí? Arcade Así es Puede ser muy Inestable Inestable Vamos Una mierda de local También Una mierda En los negocios Y una mierda También en lo legal Sé Sé que hay algo Con gente Que viste de verde Gente que viste de verde Ajá Ajá ¿Con quién De los verdes? Vale También sé que tener Como especie De problema Con gente Que viste de morrado Morrado azul No sé ¿Qué tipo De color Amarrillo? Escúchame Tengo mucho asco Mucho asco Y esto solamente Acaba de empezar Va a correr Va a correr Mucha sangre Por aquí Y tu decisión Está en quedarte Y vivirlo Y morir Con veintipico años O largarte A tu puto país Y dejar esta mierda Atrás Pasarle aquí La radio Anda No te preocupes Escúchame Despídete de él Dile todo lo que le tengas Que decir Etcétera Como le digas Donde estamos Que ves O que hay en el redor O algo en clave O le hables en ruso En vez de dejarte aquí Con un mensaje Coge y te pego Un tiro en la frente Y aquí no te van a encontrar Ni los que hacen surf Vale Empiezo Adelante El inglés En perfecto American Da Boris No sé si me estás Escuchando Pero Esto Supongo que es Una despedida Vamos a A Cor Yo le voy a cortar Un tobillo Le voy a cortar Un tobillo Y le voy a pegar Un tiro en la otra rodilla Le quitamos Con las comunicaciones Y que se vaya arrastrando Y desangrándose Por aquí Ella sola Perfecto Sois vosotros Los del coche Se va Hacia la vía Hacia atrás Pero arriba Espérame que me voy contigo Bueno ya nos vamos Ha sido un placer No lo sé Le veo a morir lejos Es que con el móvil No por un poco avión Si 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 Está ahí Está ahí Está ahí La moto La veo Nos vamos por ahí Izquierda 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 Pone la máscara Porque van y policía Vamos a ir Para donde se fueron Para la izquierda Entramos todos En un coche ¿Cómo hacemos? Baja Si 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 Le caemos Le caemos Le caemos Le caemos Te frenan Cuidado Te frenan Si Nos está disparando Nos está disparando Se han pinchado Coloca coche Coloca coche Coloca Y le estamos a matar Baja 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 Cuidado Joder Pero que puta mierda Hacen tío De verdad Joder Es que están de coña ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Recargo 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 Sí Dos batidos Cuidado Marica No te pongas Así Casi te vuelo Vale Le quitamos Las máscaras Y le damos Foto A todos Maricas Nos vamos Nos vamos ¿Cómo vas? César ¡Vamos! 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 Gracias.